A continuación actuarán el grupo de los rebeldes. Ellos nacieron de la escuela de tambores y después de ser los juveniles se hicieron llamar el grupo de los rebeldes. A pesar del nombre de su juventud, hoy volverán a sorprendernos como tienen costumbre de hacer. Sin duda solo se le puede llamar pasión, a lo que ellos ponen cuando se cuelgan el instrumento al hombro y nunca dudan en llevar con orgullo el nombre de Andorra allí donde haya que representar su Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!